hola a todos y bienvenidos de nueva cuenta un vídeo de quick clicker hacia mucho que no grabamos esto y no tener algo pendiente que era hacer este logro de como se llama el stream de ver clic y esto solamente se puede hacer en el challenge mode de el turno ver clic es sin hacer clic a ninguna galleta y el never click es hacer un millón de galletas solamente habiendo clicado quince veces o hace de clic a dos galletas no o algo así hace clic a dos y como dando le explica la galleta de este pues no te lo gusta el hardcore que es este conseguir un millón de galletas sin comprar ninguna mejora entonces creo que vamos a ir a por esos tres al dejar con al de never click hardcore y tú never click sandra en este vídeo no lo sé pero vamos a ver que puede surgir supongo que va a ser más cuestión de hablar porque pues no haber mucha cosa interesante que de ver pero vamos a ello vamos a darles la negación hacía mucha que nace a los negaciones no pasa nada ya tenemos todo bloqueado por lo tanto pues simplemente ya no podemos comprar nada más nada más pues conseguimos las cosas de legación o no y vamos a irnos a activar el board a game dice que ésta esta rune pues empezaremos el juego desde el inicio sin niveles de prestigio sin mejoras celestiales haya tampoco los shogar loms ni los niveles de edificios van a existir ni las mejoras permanentes ni los minijuegos estarán disponibles confirmamos y hemos vamos a reencarnar en esto se fijan yo ahora no puedo hacer ningún clic ojo ojo hace clic a la galleta yo no tengo permitido hacer clics y la idea es contar un billón de galletas verdad como lo vamos a hacer tenemos que esperar a que salga la primera galleta dorada porque solamente así lo podemos podremos iniciar porque yo no puedo dar clics aquí si hago demás puede hacer un máximo de 15 pero el el true never click no lo no lo no se permitiría no hay alrededor de 1 2 3 4 5 6 logros relacionados al al modo de hardcore de momento puedo sacar tres nosotros tres pero relacionados en hacer un millón de galletas en hace en 35 minutos 25 minutos y 15 minutos si logras hacer un millón de galletas en 15 minutos con eso la tienes hecho pero pues para el true never click y para el hardcore que no es sin comprar mejoras pues por cómo hacer entonces vamos a vamos a hacer esta run de de todos entonces vamos a esperar a que salga la primera de torrada vamos a comprar y no vamos a hacer no vamos a comprar ninguna mejora va a ser tardado de cojones probablemente sí pero pues no podemos hacerlo desde podemos esperar a sacar el true never click y ya lo demás ya empezamos a comprar este ya podemos empezar a hacer clics no una vez sacado el true never click es decir conseguimos un millón de galletas a como esos dos logros y podemos empezar a hacer clic en la galleta como salvajes para poder seguir comprando mejoras y demás bueno no mejoras perdón sino edificios lo cual va a ser jodido porque nuestros clics nos van a dar una galleta entonces pues es un logro bastante bastante complejo pero pues yo digo que se puede hacer si yo confío en mí ustedes también deberían de confiar y más que nada porque estamos regresando a esto y así no vamos a seguir poniendo un par de retos para ir consiguiendo los logros que falta en este juego este no se preocupen por la partida que hemos dejado atrás eso se guarda como en el background esta es simplemente pues es un challenge cuando termine el challenge pues se vuelve a armar no se fijan aquí está lega así parado este no sé qué pasa aquí donde sillón s'more sí sí hace se queda guardado simplemente cuando regresemos al modo normal pues ya hay normal yo creo que después de esta run del truñe ver clic bueno del hardcore vamos a intentar sacar la de speed baking ruiz hace de velocidad de del miniao galletil 3 se puede yo que se puede hacer tedioso sí 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 va a ser algo tedioso se fijan aquí en las estadísticas pues este esto es lo que nunca tenemos que hacer que salga no aquí esto no lo podemos no lo podemos hacer si sube a uno ya valimos que eso no el truñe ver clic es de que no podemos clicar por nada del mundo ninguna galleta este vuelo la galleta de ésta entonces simplemente explicar galletas doradas nada más el único que podemos tocar en este modo no comprar mejoras bueno si podemos comprar pero para sacar el logro de hardcore no podemos comprar mejoras y tampoco podemos hacer gran cosa entonces qué vamos a hacer aquí pues morirnos del aburrimiento igual y yo me como unas papas en lo que ustedes este en lo que estamos viendo ahí y nada probablemente está haciendo cortecillos por ahí en lo que suceden pues cosillas interesantes en teoría esto lo suelen sacar como al minuto a los 39 minutos vamos a ver qué tanto que tanto podemos que tan ángeles podemos ser para poder volver a nosotros conseguir este logro no pican entonces hay que estar pendientes de la galleta la primera galleta dorada que debería aparecer en breves no sé si son siete minutos por ahí no coman no coman mientras están pensando en cosas ojo mi garanta me estoy muriendo gente ay dios casi lloro casi casi lloro ya te me ha tardado disculpe el silencio pum 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 pero pues qué dices aquí yo no sé qué qué es lo que puedes podrías traerte un monólogo y una alerta digo un monólogo y hacer cosas interesantes y podría pero que que les cuento que les cuento que les cuento que les cuento que no puedo aprovechar en un vídeo individual eh 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 hay que pensar en el futuro gente así que después les cuento una anécdota aquí y bueno que después lo puedo ver verdad porque aquí nomás entraría la gente de el cookie clicker mmm mmm me dejan pensativo me dejan me dejan pensando brevemente por ejemplo el día de hoy que está siendo grabado este vídeo es el cumpleaños de un servidor esto es un dato que no te necesitan saber pero se los comparto porque pues no sé no hay que rellenar el espacio no tenemos que esperar a que salgan son 39 largos minutos en lo que obtenemos esos maravillosos logros del true never click y el never click ah soy lamentable la idea es es ver ver que 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 podemos sacar como como provecho verdad curiosamente también les aviso este vídeo está siendo grabado por una webcam una webcam nueva que si bien no es de las mejores pero tampoco es tan decepcionante y salió barata así que para empezar está todo muy bien oh dios ya da un poco mayor profesionalismo a esto ya no me veo tan desnítido y ahora simplemente la imagen a lo mejor se ve un poco con ruido pero regularmente eso nomás pasa cuando es de noche así es está siendo está siendo de noche y pues bueno poquito más tenemos aún cero galletas si en serio en serio en serio galleta en serio en serio estás esperando estás aquí nomás haciéndonos esperar viendo viendo cómo no haces nada efectivamente les estoy enseñando cómo no hacer nada porque cookie clicker me arruinó la vida no la verdad no me lo ha arruinado y de hecho le debo mucho a este juego es por eso que dije y por qué no por qué no vamos allá lo hacemos lo intentamos que puede salir mal que puede salir bien no tengo ni idea pero 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 vamos probando la idea ya saben true never click y el never click si 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 nada más son 6 logros que tenemos que sacar ahorita estamos yendo en una room para 3 logros primero sacar el true never click bueno van juntos y luego ya este ir por el hardcore que el hardcore va a ser un poquito más tardado es un billón pero al menos podemos comprar este bueno ya podremos hacer clics en la galleta entonces supongo que va a ser el rat to 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 one billion cookies this is rat to one billion cookies with no upgrades esta era sabes inglés me lo invento si no me lo sé yo me lo invento ya saben como todo en la vida si no lo sabes inventantelo que puede venir demasiado bien de momento llevamos uy apareció la galleta no hizo ruido gracias mamón ahora que querían el lucky me salió un frenzy y claro no puedo dar clics a esa galleta porque así no pierdo el true never click que 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 mala suerte tenemos en este momento siempre siempre sale sale la galleta de siempre sale la del lucky y ahora que queremos no sale nos abandona dice sabes que estera tú quieres conseguir este logro pues no bebé no no papá tú no vas a conseguir nada no vas a conseguir nada de mí vete a tomar por saco y lo peor es que el true never click dice make one million cookies with no cookie please clicks dice this king that defeats the world purpose doesn't eat así que es como que esta cosa derrota todo el propósito o no lo hace y si porque el propósito del juego es clicar y claro este logro te dice sabes que yo no quiero que hagas ningún click llega y luego todavía dices tú ah voy a esperar a una cook a una a una este a una lucky para que me dé galletas y la 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 te da te da la de la de la de ¿cómo se llama? la de la de la de la de frenzy esto es lamentable además no poder no poder ¡Gracias! ... ... Uh, galleta adorada Es Lucky, trece galletas Necesitamos otra ¡No! ¡Necesitamos otra Lucky para poder comprar de perdido un cursor! ¡Oh! ¡Dios! ¡Llévame! Bueno. Hasta no podemos conseguir... Todavía no podemos conseguir comprar un cursor. ¡Suscríbete al canal! ¡Llévame! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Allá en va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uuuh, ahí está ahora No seas un mamón Me voy a matar gente, me voy a matar Bueno, hasta aquí vamos a dejar El primer capítulo de Rat to Never Click Espero les haya gustado Voy a meter a adelantar y hacer todo esto Más cómodo voy a poner un cronómetro de tiempo Así es, para que ustedes vean el tiempo real Que ha pasado Y nada, llevamos 24 minutos de partida Ustedes a lo mejor van a ver un total de 5 minutos Si no es que menos Pero tampoco puedo estar esperando cada 8 minutos A que aparezca A tener suerte que me aparezcan 2 Oh, me estoy muriendo A que aparezcan 2 lookies seguidas Ya me apareció una, falta otra Hay que tomarlo con calma Pero no hay que culminar A clicar esta hermosa galleta Porque si no Entonces perdemos el Never Click Y toda nuestra espera Todo nuestro esfuerzo habrá valido queso Mientras tanto Ya saben dónde encontrarme Tenemos una comunidad de Discord abajo En la descripción Y si gustan por ahí ver hacer cosas varias En directo Jugar pues cualquier cosa A veces A veces Roblox A veces Minecraft A veces The Binding of Isaac O así Pues también estamos En la plataforma morada Haciendo stream Los fines de semana regularmente A veces no hay stream Pero es porque Pues ya saben Trabajaciones Y nada Pásensela muy bien Y cuídense mucho Hasta luego Lamentable lo que me sucede a mí Esto es lamentable Lamentable Lable Lable Fá guau 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 Gracias.